Pues si, hoy hablemos sobre una de las entidades más extrañas de Doors, en este caso, la entidad A60. Esta entidad es de color rojo, y tiene una mecánica similar a Ambush y Rush, lo que vuelve misteriosa a esta identidad es que ha aparecido muy pocas veces en el juego, y ha sido a raíz de que los mismos creadores o desarrolladores la han incluido en determinadas partidas de Doors. En lo que viene siendo su apariencia, consta de 7 caras diferentes y muy tétricas, que van variando a raíz de que vayan pasando por la habitación. Y lo que se sabe hasta ahora de esta entidad tan misteriosa, es que los desarrolladores incluyeron esta entidad como homenaje a su juego de prueba o de referencia llamado habitaciones. La única manera de que te aparezca esta entidad, es que los mismos desarrolladores la incluyan en tu partida o servidor privado, por lo que se vuelve imposible encontrarnos con ella. ¿Creen que esta identidad pueda aparecer como nuevo monstruo oficial en el juego? Dejen sus opiniones en los comentarios, los leeré todos, bye xd.